¿Ya prepararon las botanas? ¿Ya están bien cómodos en sus asientos? Fox Fantasy Team ha empezado y les traemos lo mejor del universo futbolístico con FIFA. Yo soy Happy y es un gusto vernos de nuevo. Empezamos con el pie derecho, aunque para algunos no ha sido tanto y ahorita les digo por qué. Y es que las gráficas dentro de FIFA 23 sí que han sido algo que nos han dejado encantados. El ver los estadios y todo el universo que se ve alrededor hace que sea un verdadero placer jugarlo. Pero algo que es siempre muy notable es ver el parecido de los jugadores con los de la vida real. Los escaneos de los rostros es algo que siempre da de qué hablar. La tecnología de próxima generación es impresionante. Chequen lo que les estoy diciendo con estos ejemplos. ¿Puedes distinguir cuál de los dos es el Messi real? ¿O qué tal Karim Benzema? El detalle de los ojos, la textura de la piel y hasta el reflejo de las luces en su rostro, la verdad es que es impresionante. Pero, como sabemos que en esta villa del señor pues no todo es miel sobre hojuelas, bueno, tenemos por ahí el caso del entrenador Mikel Arteta. Y es que pues vemos al entrenador del Arsenal dentro del juego y muchos de los fanáticos pues mostraron su inconformidad al ver el poco parecido. Bueno, aunque debo de reconocer que pues sí es algo confuso ya que Arteta sí cuenta con un escaneo preciso de cuando él era jugador en FIFA 16. Otro caso que se escuchó mucho en redes fue el de Lucas Verísimo, en el cual su esposa pues simplemente hizo un tweet en el cual se estaba quejando. Estaba enfadada con la apariencia del jugador en FIFA y bueno, ella estaba diciendo que pues era poco halagador. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Se parecen? Yo digo que se parecen en el cabello, sí, en el cabello. Bueno, hay que reconocer que EA siempre está trabajando para que el juego sea una maravilla. Ahora, vamos a pasar a otros temas igual de interesantes y con datos de muchísima utilidad para todos los amantes de FIFA. Siempre es muy interesante el ir armando a tu equipo ideal, tener a los mejores jugadores, los más rápidos, los que cuentan con una definición elevada, defensas rápidos y con un muy buen balance y buena técnica, entre muchas otras cosas, ¿no? Que van a depender del estilo de tu juego. Pero siempre es importante contar con jugadores rápidos, así que en esta ocasión les voy a dar el tip con los 7 jugadores más rápidos del juego. Kevin Shea, con 94 de ritmo, el centrocampista derecho de 20 años, ha logrado destacarse. Su potencial pues también ha aumentado de 76 a 83, lo que lo convierte en una elección sólida para el modo carrera. Ismail Azar, igual con 94 de ritmo, el senegalés que lo estaremos viendo por el momento en Watford. Y bueno, aunque él esté jugando en el segundo nivel de Inglaterra, debe tener por seguro que es uno de los jugadores más rápidos en el campeonato. Otro ejemplo es Geraldo Becker, con 95, quien es el extremo de Unión Berlín. A pesar de que es un jugador con 30 años, pudiéramos pensar que ya está algo veterano, que pues es el jugador conforme va envejeciendo, pues su nivel va a caer y pues no es así. Yo creo que hasta se encuentra mejor que en sus 20s. Daniel James, igual con 95 de ritmo. Un gran potencial que tiene para ser de los jugadores más peligrosos de la Premier League. Veíamos todo ese potencial desde que estaba en Leeds y en el Manchester, así que sí, es otro gran jugador para elegir dentro de tu team. Vinicius Junior, similar a los anteriores jugadores con 95 de ritmo. El veloz brasileño ha destacado muchísimo, con 17 goles, 10 asistencias en 35 partidos de liga. Y nos damos una idea por qué Ancelotti había confiado en él en la temporada pasada. Vinny sigue teniendo el mismo ritmo de 95, así que es otra genial opción para tu equipo. El español Adama Traoré es uno de los imprescindibles con 96 de ritmo. Ahora está de regreso en los Wolves. Él puede funcionarte muchísimo, ya que si lo que estás buscando es un jugador rápido y que no cueste tanto, puede ser una excelente opción. Y por supuesto, para cerrar este listado, no podemos dejar pasar a Kylian Mbappé con 97 de ritmo. Y no solo se convirtió en el jugador mejor pagado, él es el jugador más rápido de FIFA 23. Y para que no quede la duda, pues fíjense, es por tercera vez el más rápido. Así que van a tener que desembolsar para poder adquirirlo. Hemos llegado al final. No me extrañen, porque yo los voy a estar viendo la próxima semana. Cuídenseme mucho. Esto fue Fox Fantasy Team y nos vemos. Hasta la próxima.